Hoy nos vamos a embarcar en un viaje emocionante, descubriendo y aprendiendo todo lo que tenemos que saber sobre la remolacha. Este es un vegetal de color vibrante y de un sabor único que debe estar presente en la dieta diaria de cualquier persona. Así es que te invito a que nos acompañes en este recorrido por el mundo de la remolacha. Y te hago una invitación, si todavía no estás suscrito, para que te suscribas a nuestro canal y no te pierdas contenido. Busca la palabra suscribirse y tócala, es absolutamente gratuito, no te vale nada, no te va a llegar ninguna cuenta. Además toca la campanita, ese es un aviso que vas a recibir cuando nosotros publicamos un nuevo video, para que seas el primero en observarlo. Además, la palabra unirse es una invitación para que la explores, para que seas un miembro exclusivo de nuestro canal. Los gigantes secretos de la remolacha. Bienvenidos a todos, gracias por estar en nuestro canal y bienvenidos también a nuestro video sobre la remolacha. Hablar de la remolacha es sencillamente apasionante por su gran cantidad de nutrientes y vamos a ver sus beneficios. Beneficio número uno, mejora enormemente la presión arterial. La remolacha es rica en nitratos, esos compuestos que se convierten en nuestro organismo en óxido nítrico en el cuerpo, hace que se dilaten los vasos, las arterias y disminuya la presión arterial. Pero además, por el contenido que tiene la remolacha de potasio, que es un mineral, magnesio, otro mineral, el contenido de grasa saludable y el gran contenido de fibra dietética, apoyan la idea de disminuir la presión arterial y cuidar la salud cardiovascular. Beneficio número dos, fortalece enormemente el sistema inmunológico. La remolacha contiene vitamina C, vitamina E, contiene zinc, contiene vitamina del grupo B. Y por esa vía, mejora enormemente y se convierte en un inmunomodulador, protegiendo nuestro cuerpo frente a infecciones de tipo viral y de tipo bacteriano sobre todo, pero también infecciones por hongos, infecciones fúngicas. Tercero, promueve la salud del corazón. Ese contenido de fibra que veíamos y de nitratos que se convierten en óxido nítrico, hacen de la remolacha un protector cardíaco. Mejora la función de contractilidad del corazón, ayudado enormemente por el potasio, como ya decíamos, pero también por el magnesio. No hay duda, además de mejorar la presión arterial, mejora la salud de nuestro corazón y por eso hablamos de cardioprotección. Número cuatro, favorece enormemente la salud digestiva. Esas personas que tienen tendencia a constipación o tienen síndrome de colon irritable o tienen divertículos, se benefician enormemente de la remolacha. Esa fibra dietética lo que hace es ayudar a regular el movimiento intestinal, mejorando el estreñimiento y la constipación. Pero además, esa misma fibra nos ayuda a absorber lentamente carbohidratos y azúcares contenidos en la dieta y de esa manera vamos a provocar menos picos que se elevan de carbohidratos y azúcares. Quinto, propiedades antiinflamatorias. La remolacha tiene poderosos antioxidantes que nos ayudan a eliminar los radicales libres de oxígeno. El principal de esos antioxidantes es la betalaína, que es, entre otras cosas, el que le da el color rojo a la remolacha, tan llamativo. Esa betalaína se convierte en un antioxidante poderoso y en un poderoso antiinflamatorio, disminuyendo, entre otras cosas, las posibilidades de enfermedades crónicas degenerativas a nivel articular, a nivel cardiovascular, a nivel de las arterias, provocando enormes beneficios antiinflamatorios. Todos sabemos que la inflamación es una constante en los organismos enfermos. Los antioxidantes nos ayudan a eliminar radicales libres y nos ayudan como antiinflamatorio. Sexto, la remolacha aumenta la resistencia física. Algunos estudios han sugerido que la remolacha, en las personas que hacen ejercicio intenso, que buscan altos rendimientos deportivos, encuentran en la remolacha suficiente aporte calórico de alto beneficio, de lenta absorción, haciendo que el atleta pueda tener un mayor rendimiento durante todo el ejercicio que debe realizar. Ese contenido de carbohidrato y grasa saludable se convierten en una fábrica de energía que cualquier deportista, que cualquier persona que haga ejercicio necesita todos los días. Siete, ayuda a desintoxicar el cuerpo. La remolacha contiene compuestos que ayudan al proceso de desintoxicación, a nivel hepático y también a nivel intestinal, apoyando la función de eliminación de toxinas de nuestro organismo. Allí vuelven y juegan las betalaínas como antioxidante, que ayuda a mejorar esa labor de desintoxicación. Octavo, beneficia enormemente la salud cerebral. Todo ese contenido de vitaminas B presentes en la remolacha nos ayudan enormemente en la comunicación entre neuronas, ayudando enormemente en la generación de neuroplasticidad, comunicación neuronal. Vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3, vitamina B6 están presentes en la remolacha y junto con un mineral, el zinc es un protector de las neuronas y es un ayudador de la función de información a nivel cerebral. Octavo, salud ósea. La remolacha contiene calcio, magnesio, fósforo y cobre y todo ello apoya la masa ósea, impidiendo la formación de osteoporosis en las personas mayores de 45, 50 o 55 años. Así es que estos minerales se convierten fundamentales en la estructuración y conservación de la masa ósea y también a nivel de la salud dental. Noveno, es un potente anticancerígeno. Ya veíamos que la betalaína es un antioxidante y los antioxidantes son poderosos anticancerígenos, evitan la degeneración, las mutaciones que se degeneran a nivel celular y que son precursoras de tumores, de cáncer, desde las células hasta la formación de tumores. Eso se ha evidenciado en diferentes estudios llevados a cabo en forma experimental en animales y en personas en estudios de tipo analítico, doble y triple ciego. Diez, la remolacha es un excelente alimento para atletas. Les ayuda no solamente en el rendimiento de la energía, sino también les ayuda a mantener por más tiempo activa todos los grupos musculares. Esa unión neuromuscular que aquí está preservada por vitaminas del grupo B y también por la energía suministrada en forma sana, carbohidratos sanos, fibra sana, grasa sana, le ayudan a un atleta a mejorar notablemente su rendimiento. Once, contribuye enormemente al bienestar de la vista. Los beta-carotenos contenidos en esta hortaliza ayudan a prevenir, por ejemplo, la formación de cataratas. Pero además, vitamina A y antioxidantes nos ayudan enormemente a preservar la salud visual. De esa manera, nosotros podemos aprovechar todos los beneficios que nos está brindando la remolacha. Miren ustedes, dijimos que íbamos a emprender un viaje para conocer los grandes secretos de la remolacha y no hay duda que los tiene. Por eso, hablemos un poco más de la remolacha. Esta es una hortaliza de la familia betabel o betarraga, como lo llaman en algunos países, que pertenece a la familia, se denomina amarantiacea. Esa familia tiene otros componentes en hortalizas. La remolacha es originaria de las regiones del Mediterráneo y hace parte de forma preponderante de la dieta mediterránea. Pero su cultivo ya hoy en día se ha extendido por la gran mayoría de los países del mundo entero. Es una raíz y podemos aprovechar ese tubérculo, esa raíz y podemos aprovechar sus hojas. Y miren ustedes, ya hay gran variedad de remolachas, desde blancas, desde amarillas, desde violáceas, hasta rojas intensas, aquellas que adornan enormemente y de manera vibrante una ensalada o cualquier plato. Las betalainas, recuerden ustedes que son pigmentos antioxidantes. Y miren, ese color rojizo de la remolacha se lo debemos a ese antioxidante, a las betalainas. Por eso podemos aprovechar esas propiedades antiinflamatorias y antioxidantes en todos estos 11 beneficios que hemos repasado en este video. La remolacha en la cocina la podemos emplear de múltiples maneras. Podemos emplear las hojas verdes como si fuera cualquier verdura, cualquier acelga o cualquier espinaca, acompañando sopas o incluso haciendo parte de las ensaladas. Y las podríamos también poner al vapor, cocinar al vapor. De esa manera podemos aprovechar las hojas. Y el tubérculo no hay duda que lo podemos emplear de múltiples maneras. En pequeños troncos, acompañando cualquier ensalada, a cualquier carne, también lo podemos emplear como sopa, también lo podemos emplear como jugo de remolacha, que podemos aprovechar todos sus beneficios, porque allí están comprendidos todos y cada uno de ellos. Y podemos consumir la fruta entera, como si se tratara de cualquier fruta. La podemos emplear de igual manera. Si tomamos remolacha cocida, va a ser mejor hervirla entera y luego pelarla o volverlo en trozos y no hacer lo contrario. No volverla a trozos y luego hervirla, porque allí podríamos perder algunos de sus componentes necesarios dentro de los beneficios nutricionales que tiene la remolacha. Y ya vemos en el mercado, en el comercio, preparados de remolacha. Pero sinceramente les vamos a recomendar tener en cuenta no las formas industriales de presentación de la remolacha, sino todas las formas a nivel doméstico que podemos emplearlas. De esa manera nosotros no tendremos que acudir a lidiar con los conservantes, con los edulcorantes, con formas saladas de conservación y podemos aprovechar de una manera natural los grandes beneficios que nos arroja la remolacha. Así es que mejor preparado en casa que he comprado en forma industrializada en los supermercados del mundo entero. Y un asunto adicional, ¿quiénes no podrían consumir remolacha? Pues muy pocas personas. Los efectos secundarios son mínimos. En algunas personas, al contener oxalatos, si tienen antecedentes de cálculos renales, esas personas podrían disminuir la cantidad de consumo y la frecuencia de consumo. La posibilidad de desarrollar alergias por la remolacha es muy rara, pero si alguien experimenta prurito, rasquiña, abones en la piel, probablemente sea alérgico a la remolacha. Pero definitivamente es muy rara este tipo de alergia. Es decir, que prácticamente todas las personas podrían consumir remolacha. Y los diabéticos no deberían exagerar en su consumo, porque tiene azúcares de manera importante y carbohidratos. Si esa persona quiere asegurarse de un consumo sano de remolacha, debería estar verificando los niveles de azúcar en la sangre. Antes lo hacíamos por allá de vez en cuando, cada mes, cada tres meses o cada seis meses. Hoy lo podemos hacer de manera más continua con todos los dispositivos médicos que podemos tener en la casa y poder monitorear los niveles de azúcar y poder hacer un consumo regulado de la remolacha y no prescindir de su uso. Este es el viaje por la remolacha. Y hemos conocido los grandes beneficios, los grandes nutrientes que lo acompañan. Y yo los voy a invitar a tenerla presente en su dieta diaria. Que no falte la remolacha para aprovechar sus enormes beneficios. Si esta información le parece importante, si esta información le ayuda a tomar decisiones, si esta información vale la pena publicarla a otras personas, dele un like o me gusta el video. Recuerde compartirlo con información de salud. Estamos convencidos que no nos podemos quedar. Es para repartirla, para compartirla con otras personas. Yo me cuido y consumo regularmente remolacha. En todas sus formas, en todas sus delicias. Yo cuido a los demás cuando los invito a consumir remolacha. Cuando los invito a tenerla en cuenta en su dieta diaria. Todos juntos nos podemos cuidar. Por ejemplo, compartiendo este video. Y todos juntos deberíamos cuidar este planeta Tierra de donde procede la remolacha. De donde proceden los grandes cultivos de esta maravillosa hortaliza que es la remolacha. Nos vemos en un nuevo video.